Y en el radio Soy un cochinero Pelate del cantón que se ya lo torcieron Y pisale al refloj que te vienen siguiendo Se me nubló la mente y me chupas en seco En el pecho mi cuerno Me convendía a San Judas, me patro un chaleco Tiro arriba la glojo, más temblaba el dedo Escucho un derrapón y lo mire a lo lejos Se vino la rafaguera, la lluvia de balas en el vidrio varias impactadas Me metí en la polvadera y en aquella derecha La cherocona se les pelaba No fue necesario el rifle, me les perdí entre las brechas Y nomás por el desquite a toro y una avioneta llena Hoy estamos los que estamos y mañana Ya que sea lo que Dios quiera Y hoy nomás pa' que sepan como lo hace la cadena viejo Visto si bien Unos dieron el miedo Cuando miraron que el cuadro no fue certero Por ahí supe que varios hasta se escondieron Ya no bastó el perdón a su acción se atuvieron Un copo ahí del infierno Puro cara de tapo y vamos tras el dedo Las traiciones se pagan pero con San Pedro Quiso encender el fuego y quemados se fueron Le caí a la madriguera donde aquella lacra Con rifles y equipos me esperaba Se vino la rafaguera Tres balas en el pecho del enemigo me impactaba Con fuerzas de tonel rifle anoten de cinco a la cuenta De esta no pude librar la cosecha Es lo que uno siembra Pues para morir nacimos y el que tenga miedo Mejor que no venga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!